Buenos días a todos y gracias por haber madrugado, entre comillas. Sé que ayer tuviste una jornada muy larga. Ahora, lo que sí os tengo que decir es que llevo más o menos 22 años metido en organizaciones internacionales y asistiendo a congresos de todo tipo. Y durante seis años estuve en el Comité Ejecutivo de la International Board en muchos países del mundo y en muchos congresos. Y como auditorio y como envoltorio, digamos, de este Congreso, yo creo que estas son las mejores instalaciones que haya visto, de todo tipo de vista de los medios que hay, de las salas y todo esto. O sea, que enhorabuena a los organizadores y gracias por tener esta oportunidad de hablar. Bueno, ayer tuviste la presentación de Orange y de Heineken, de dos sponsors. Hoy os voy a hablar de otro sponsor, entre comillas, y ese sponsor es la International Board y la IRB y la FIRA, que son los dos organismos europeos y mundial que se ocupan del rubio. Hablando de sponsor, el año pasado el rubio español recibió 400.000 euros de la IRB y de la FIRA, que más o menos supone el 15% del presupuesto de la FED. Y eso, España, o la Federación Española, es una de las 117. Ayer, mi señor nos dijo 118, bueno, ahí estamos, de 117 países o federaciones que están afiliadas a la IRB. Entonces, muchos me hacen la pregunta de si esto es mucho, si es poco, ¿por qué no nos dan más? ¿Por qué nos dan esto? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la FED pueda recibir más dinero? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, de las dos entidades, vamos a hablar un poco de esas dos entidades, de la IRB, que es un organismo que se fundó en 1986, pero que durante 100 años se ocupó de todo lo que son las reglas del juego y de velar por la limpieza deportiva y económica. O sea, que sea un rubio total, totalmente amateur. Se reunían allí unos pocos países, siete o ocho, y lo pasaban. Entre ellos lo pasaban muy bien, pero en el aspecto económico no se preocupaban, sino simplemente de velar por la limpieza de este deporte. Como decía Michel ayer, pues hubo el primer hito importante, fue el año 87, la primera Copa del Mundo con 16 países, y para participar, pues esos 16 países no recibieron ninguna compensación. Los jugadores, digamos, eran amateur, y lo único que les pagaban eran los gastos de viaje, por lo tanto no había ninguna compensación para los participantes. Y sin embargo, los beneficios que se alcanzaron fueron de casi 12 millones de euros. O sea, que era la primera experiencia, y una primera experiencia bastante positiva. Y eso fue el detonante, el inicio de lo que hoy tenemos del profesionalismo. A partir de esa Copa del Mundo, se afiliaron la mayoría de los países que tenemos ahora. Y en estos momentos hay 100 países que le llaman full member, que son miembros que tienen derecho a recibir ayudas, y luego hay 17 que le llaman asociados, es decir, que han entrado por la puerta pequeña, pero que todavía no cumplen una serie de requisitos. Y de estos 17, 10 son de Europa, y hay países, los últimos, pero el último país que ha entrado ha sido Turquía, pero hay países curiosos como Samarino, como Liechtenstein, como Chipre, Grecia, Eslovaquia, digamos, esos son los países que acaban de meterse en el rubio mundial, pero que todavía no han llegado a la categoría de afiliados. Para organizar todo esto, la única fuente de ingreso de la IRB son los beneficios de la Copa del Mundo, que se celebra cada cuatro años, y para gestionar esos fondos la IRB decidió trasladar el domicilio desde Bristol, que estaba en Inglaterra, a Dublín, sobre todo por temas fiscales. No sé si habéis oído ahora, se estaba discutiendo un poco el rescate de Irlanda, cómo se puede rescatar a Irlanda, que tiene unos impuestos muy bajos por países que tienen que pagar impuestos muy altos, ¿no? Pues una de las ventajas que tiene la IRB en esto es tener su sede aquí en Dublín para pagar menos Hacienda. El problema de los beneficios de la IRB de la Rubio World Club es que se celebra cada cuatro años. Por lo tanto, tenemos una fuente de ingresos, y esa fuente de ingresos es cada cuatro años. Hemos visto antes que en el 87 los beneficios fueron de 11 millones, casi 12, y, sin embargo, en el 91 pasó a 5 millones, algo menos de 5 millones, sobre todo por la desorganización, de organizarlo en muchas federaciones. Y al participar muchas siempre quedan cosas por resolver. Entonces, a partir de entonces se decidió cambiar la organización, o el reparto de beneficios, y se optó por implicar al país organizador para que él también tuviera interés o tuviera beneficios en la organización, y que no todo fuera a la IRB. Entonces, os he puesto en dos cuadros, en uno los beneficios que ha obtenido el país organizador, y luego en el cuadro siguiente veremos los beneficios que ha obtenido la IRB de los últimos cinco mundiales. En la línea de abajo están los beneficios del país organizador, sabiendo que al país organizador solo le corresponde la venta de entradas. Y donde pongo ahí Clean Stadium, tiene que entregar los estadios sin publicidad, sin vallas publicitarias y sin palcos. Los palcos también forman parte de lo de Hospitality, y los palcos también son para la IRB. Que a propósito de esto, de Clean Stadium, en el año 2003, me parece que la Copa del Mundo debió celebrarse en Nueva Zelanda, y al final se lo quitaron y pasó a Australia, porque no podían, o la Federación de Nueva Zelanda no quería liberar la publicidad de los estadios. Decían que tenía unos compromisos de muchos años, y que no podían hacerlo, y al final se lo quitaron. Entonces, aquí, nos hemos puesto las entradas que se han vendido en las distintas Copas del Mundo, y debajo los importes correspondientes a esas entradas. Se produce, por un lado, un incremento notable de un millón cien a dos millón doscientos, que fue el máximo que se consiguió en Francia, o sea, que se duplicaron la venta de entradas, sin embargo, en Nueva Zelanda ha habido una reducción de 40% respecto a 2007, debido fundamentalmente a la capacidad de los estadios. Estamos hablando del estadio de France, que son 80.000 plazas, y sin embargo, en Auckland, parece que eran 55.000, en donde hemos puesto luego los importes, lo que podéis ver, que ha aumentado de una manera significativa los ingresos, pero está bien, sobre todo, por una parte, por el aumento de entradas, pero por otra parte, por el costo. Si hacemos la media de la de 95, la media del costo de la entrada era de 16 euros, y si pasamos a Nueva Zelanda, al último, el coste por entrada sale al 114. Los que habéis estado, habéis asistido a finales de Copa del Mundo, sabéis lo que cuesta las entradas, que están por encima de 300 euros. Y luego, debajo, os indicamos el costo que ha supuesto este torneo. Ha habido un cambio, que lo veremos ahora, el porqué, como veis, de aquí, de esta parte, aquí, hay un incremento sustancial en el coste de las entradas, y esto se debe a lo que llaman un FII, a una, cada país que quiera optar por la Copa del Mundo, lo digo por si la Federación Española quiere optar por la de 2023, pues tiene que garantizar una cantidad mínima, que en el caso de Inglaterra creo que son 80 millones de libras, más o menos noventa y tantos millones de euros, es la cantidad que tiene que garantizar el país organizador, pero lo tiene que avalar el gobierno de ese país. Entonces, con esto, los resultados o los beneficios para el país organizador, fue de, de cinco millones, hubo aquí pérdidas en Nueva Zelanda, y al final, pues el gobierno de Nueva Zelanda decidió hacer frente a la mayoría de este déficit. Hay que decir, las cantidades que hemos hablado antes del FII que tiene que pagar el país organizador, se debe por el retorno que supone para el país la gran afluencia de, digamos, de turistas, de espectadores, y se considera que son varios cientos de millones de euros y que, por lo tanto, ese país puede pagar esa cantidad. En este cuadro vemos en estas mismas copas del mundo los resultados obtenidos por la Ruby World Cup. Bueno, hay una empresa que se llama Ruby World Cup Limited, que es la que gestiona todos estos ingresos. En la parte de arriba veis la parte de ingresos. La primera línea corresponde a los derechos de televisión, que ha ido en un aumento constante, incluso en Nueva Zelanda, a pesar de la diferencia de horarios y a pesar de que la audiencia mayor está en Europa, en Inglaterra y Francia, pero sin embargo han conseguido incrementar los ingresos. La segunda línea corresponde a los sponsors, que también hay una evolución muy positiva. Y la tercera parte de los ingresos corresponde al merchandising y lo que llaman hospitality, que ya hablábamos antes de Clean Stadium, pues hacen unos lotes, unos paquetes de ventas de palcos para empresas organizando eventos alrededor y ha habido un fuerte incremento, sobre todo en el 2007 en Francia con 42 millones de ingresos. y la tercera línea en la que os hablaba del tournament fee, como veis aquí al principio no se le exigía ninguna cantidad al país organizador y a partir del 2003 pues se le exigía estos importes, estos importes son los que deben de pagar los gobiernos de los países en donde se organizan esos torneos. para los dos últimos mundiales se ha mantenido en estos 65 millones de euros y como os decía que para el 2015 subirá por encima de 90. En la segunda parte están los gastos, entonces ha habido aquí también otra novedad que al principio son las compensaciones a los países participantes, eso creo, hubo una gran polémica entre en los años 99 y 2003 porque las federaciones tenían que contratar a los jugadores, tenían que pagar a esos jugadores, en otras circunstancias esos jugadores pertenecen a los clubes, durante tres meses tenían que estar esos jugadores a disposición de la federación para estar en el mundial durante un mes y medio pero también para prepararlo y requerir algún tipo de compensación. Recuerdo que había hablando con el presidente del Biarritz me decía que tenía no sé, tres jorcianos y en el campeonato del mundo de 2007 pues estuvo desde el mes de junio sin poder disponer de esos jugadores y tenía partidos que jugar partidos de liga. Y de ahí ¿a mí quién me compensa? Pues entonces de ahí vienen esos importes que se decidieron abonar esos importes a los 20 países participantes. Entonces hay un importe fijo por estar ahí y luego por el número de partidos que juegan pues si acceden a cuartos de final, semifinal y final pues hay luego unos importes cada vez más importantes. La segunda línea de gastos corresponde a los gastos comerciales. Todos los derechos de la de la IRB los lleva a una empresa que se llama IMG que son los que gestiona todos los todos los ingresos que veis más arriba pues los gestionan y estos son sus digamos sus compensaciones o sus porcentajes y luego en la parte de abajo son todos los gastos un poco de organización que tiene la IRB para que este evento sea cada vez más productivo. Entonces en la línea de abajo veis la diferencia de los gastos hablábamos antes de 4 millones en el año 91 y de 4 hemos pasado a 144 millones de euros de beneficio o sea que ese es beneficio limpio lo que le entra en la caja a la IRB con aumentos sustanciales 20, 55, 75 ha habido el aumento constante salvo Nueva Zelanda que por ser un país mucho más pequeño con estadios más pequeños y estar lejos del hemisferio norte pues ha bajado los ingresos pero menos de lo que se esperaba. Entonces aquí tenemos los de dónde entra el dinero a la IRB y ahora vamos a ver qué hace con ese dinero. Esta es la evolución un poco de los beneficios con lo que os enseñó Michel ayer hemos reflejado los números en este cuadro en rojo viene lo de Inglaterra que superará Francia a pesar de la crisis europea esto es unas cifras conservadoras de 140 esperan conseguir 160 más la cantidad que hemos dicho antes de los FI que son 80 millones esta es un poco la curva con la bajada de Nueva Zelanda pero que volverá a subir ahora ha habido incremento constante de los beneficios aquí para 2015 el tournament fee este lo que tiene que garantizar el gobierno inglés son los 94 millones y esperan conseguir 15 millones para la federación inglesa y los beneficios para la IRB se esperan que alcance los 160 millones de euros entonces como decía Michel ayer todo esto ha hecho que la Rugby World Cup se haya convertido en el tercer evento mundial después de los Juegos Olímpicos en la Copa del Mundo del Fútbol estos son los países participantes es decir los que han entrado en la fase de clasificación de la Copa del Mundo hace empezó el mes pasado empezó el primer partido de clasificación de la Copa del Mundo para 2015 que empieza siempre en Europa que fue Luxemburgo contra Eslovenia y ese es el primer partido y ahí participarán pues 92 de los cuales quedarán que este año creo que son alguno más de los cuales quedarán 20 para la Copa del Mundo son los los países o regiones que han que han televisado algún partido algún momento que estamos ahora en 207 y la audiencia en millones de televidentes que estamos ahora en cerca de en Francia tenemos 4.200 millones alrededor de 4.000 millones de de audiencia entonces que que hace la IRB con el dinero ese que hemos visto pues después de voy a coger solo un ciclo de cuatro años para tratar de explicarlo mejor después la Copa del Mundo de Francia que fue un éxito total desde todo punto de vista económico social de incremento de posteriormente incremento de jugadores entonces una vez visto los resultados entonces la IRB ha decidido invertir 174 millones en cuatro años es decir 43 millones cada año entonces en este tema tiene dos objetivos uno es ayudar a los países miembros que son 100 los que tienen los que tienen derecho pero el otro punto es reforzar el producto Rubble World Cup si decimos que todos los ingresos vienen de un solo acontecimiento por lo que tenemos que hacer es cuidar ese producto es hacer que ese producto sea mejor y pueda producir y pueda producir más entonces y esa será un poco la clave de las conclusiones lo que quiere la IRB es tener un torneo más competitivo y quiere invertir para que ese torneo sea más competitivo no sé si os acordáis en el eso empezó a partir del 2003 trataron de ayudar a los países pequeños digamos que no ganen siempre lo mismo que no estén siempre no sé si acordaréis en 87 creo que hubo en la primera copa del mundo hubo un resultado de 140 a 0 algo así de Nueva Zelanda contra Japón o ayer que hablábamos de Italia que había progresado pues en el 87 también le metieron 70 puntos en los países de clasificación la primera copa del mundo entonces lo que le interesa a la IRB es que no haya eso que llaman mismatches sino que lo que quiere que haya partidos competitivos para que haya más audiencia para que haya más público entonces lo que va a hacer es invertir e invertir en esto de esos 43 millones que os hablaba antes en esto es lo que decidió para el periodo 2009 2012 esos cuatro años invertir cada año 43 millones en estos conceptos entonces en la primera columna se han puesto las ayudas a los 36 países de Europa que tienen que tienen derecho a recibir a recibir ese dinero son 2 millones 600 mil euros que en 37 países evidentemente no es no es mucho ahí van países desde desde Mónaco que es el que menos recibe porque tiene menos potencial hasta Inglaterra en este capítulo España está situado el segundo de los que más recibe recibe más que los que los seis naciones que evidentemente tienen ingresos por otro lado esta cantidad pues en base a los informes de los técnicos pues cada año lo reparten y suben o bajan en función de los méritos o los trabajos realizados por las por las puestas 37 federaciones esto es para Europa luego a los otros 63 países del mundo son 4 400 luego hay otro capítulo que son las federaciones regionales que os explicó Michel Ayer que son las seis seis continentes son cinco más América lo dividen en dos porque hay una de habla inglesa y otra de habla española eso son las ayudas a las a estas federaciones entre las cuales está la FIRA que es la europea hay otros importes que son las las competiciones organizadas por estas regiones que son tres millones seiscientas de estos tres millones seiscientas un millón cuatrocientas corresponden a la federación a la federación europea para organizar sus competiciones por ejemplo la la en la competición senior europea hay siete divisiones y hay como setenta y cinco partidos setenta y cinco partidos al año y en el que participan treinta y parece que treinta y tantos países y hay ayudas para para estos para estos partidos hay otras competiciones que lo organiza la IRB como os decían ayer los el torneo del sub-20 donde participan doce equipos los doce mejores del mundo luego hay el trofi que participan ocho y hay otro tipo de 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 competiciones el de las el de las chicas etcétera y aquí empieza lo que comentamos antes esto la la ayuda a los lo llaman high performance que son los países que tienen posibilidades es evidente que la es y ahí también hubo discusiones de los cien países que tienen derecho a recibir ayudas la IRB se fija en los que tienen posibilidades de ser competitivos a corto o medio plazo y hay países que nunca lo serán no sé si cogemos el caso de Andorra con 60.000 habitantes pues era complicado el caso de el caso de Mónaco entonces han han designado una serie de países que llaman high performance union y estos son los que le asignan estas cantidades estos países los high performance union tienen ahí más abajo son los los que llaman el tier 2 o sea los de digamos de segundo nivel los de primer nivel el T1 pues son los seis naciones más los cuatro del hemisferio sur y en el en el segundo nivel hay siete países que son los tres de Oceanía que son Fiji y Samoa Tonga Japón Estados Unidos Canadá y Rumanía estos son los que están digamos en el segundo nivel y luego hay los high performance además de estos además de estos de estos siete han designado otros países entre los cuales también está España que son Georgia, Rusia, Namibia, Uruguay, Portugal y España y luego además han designado otros países que por su potencial o económico o población son susceptibles de aportar algo al rugby que son China Brasil India y México entonces para todos estos como veis hay unas cantidades bastante importantes de casi diez millones de euros al año y luego para para facilitar o para mejorar el nivel la IRB organiza lo que llaman una serie de torneos para estos países en donde participan los segundos equipos del primer nivel con los del segundo nivel y los del tercer nivel por ejemplo la semana que viene se organiza un torneo en Rumanía y otro torneo en Georgia en donde participan los segundos equipos de Argentina de de África del Sur con Rumania y Georgia esto tiene dos finalidades por un lado ayudar a los países grandes que no necesitan tanto para ayudarles para disponer de un segundo equipo para financiar las competiciones de ese segundo equipo y luego ayudar a mejorar el nivel de los de los susceptibles de ser competitivos y hay el último capítulo que lo que llaman el Operating Cost es la sociedad digamos la IRB en este momento hay 70 empleados que cada año va en aumento dentro de esos 70 empleados hay muchos técnicos que están distribuidos en las en las regiones hay técnicos que están preparando los árbitros hay todo tipo de de técnicos más todo todo la organización financiera y administrativa del del rubio mundial y los gastos anuales suponen 16 millones en esto es lo que lo que dedica el dinero la IRB como ves fundamentalmente la parte importante está aquí en la formación de de los de los países susceptibles de ser de ser competitivos además de esto a partir de ahora además de estas cantidades que se van a mantener pensando en los futuros beneficios del 2015 van a dar ayudas suplementarias por una parte creando academias en los siete países esos que hemos hablado antes más Argentina y Georgia que ya están que ya están en marcha darán ayudas suplementarias a los diez países a los diez mejores países que siempre se quejan de que necesitan más dinero que los jugadores les cuesta cada vez más que tienen que compensar cada vez más a los clubes y entonces y en esta situación de dificultades económicas sobre todo las federaciones británicas pues tienen serios problemas de financiación entonces han decidido darle ese dinero adicional para los de segunda división otros dieciséis millones esto es en cuatro años hay que dividirlo por cuatro y luego cinco millones para los países de la tercera digamos del tercer nivel más los países que os hemos puesto aquí del mercado potencial importante también se le ha dado una ayuda especial a la argentina en la integración de los de los de los trinations o en la en la nueva competición para que para que sean digamos más competitivos y luego por todos los gastos que supone todos esos viajes en el hemisferio en el hemisferio sur estos son las las inversiones de la de la IRB a nivel federación europea todo es mucho más modesto hay que decir que la entre los sponsors que tiene la IRB y los sponsors que tienen los seis naciones que también es una sociedad que tiene beneficios altísimos es una sociedad muy productiva para sus afiliados para los seis países afiliados está la federación europea que está un poco digamos arrinconada y estos son los ingresos que tienen que comparado con los 140 millones que hemos visto antes aquí estamos en una cantidad de dos de algo menos de tres millones en el cual la parte importante viene de la IRB las cotizaciones de los afiliados los sponsors que apenas suponen un 20% y luego hay varios de merchandising estos este dinero que son casi tres millones en que lo invierten el el 84% es para repartirlo a los países normalmente es más digamos hasta ahora era más porque a partir de de este año tenemos un se ha independizado digamos antes estaba en unas oficinas en París que pertenecían a la federación francesa y desde el año pasado ya está en las oficinas ajenas y por eso tienen ese coste del 4% pero digamos la mayoría es para ayudar a esos países en esas competiciones la competición senior esa que os hablaba antes en los 75 partidos pues son 800.000 euros las competiciones de jóvenes son 400.000 por ejemplo el año pasado para para organizar el campeonato europeo juvenil fueron parece que 150.000 la ayuda a la federación española para pagar el alojamiento más luego lo que daban a los países para los viajes competición femenina el torneo como este que se ha organizado en Madrid hace poco y luego son ayudas a los torneos de SEVEN además de estas ayudas son las ayudas a las federaciones asociadas esa que os he dicho antes que no cobran el IRB entonces la FIRA les da a una ayuda curso de formación estos son los desplazamientos oficiales esto corresponde a desplazamientos de árbitros y de delegados para los 70 y tantos partidos y para organizar todos estos eventos luego la parte de seguros que todos los partidos hay un seguro global para todas las competiciones que organiza la FIRA por gastos generales administrativos y eso supone un 7% que es una cantidad bastante razonable toda la conclusión es decir que es lo que tiene que hacer el rubio español para conseguir antes hemos visto que hubo que ha habido 400.000 euros para que nuestro esposo nos dé más dinero pues lo fundamental es esto es que sea un equipo con opciones de clasificarse para la copa del mundo si estamos entre el 16 o mejor y el 22 seguro que recibiremos mucho más dinero si piensan que España no tiene opciones para clasificarse para la copa del mundo dedicarán el dinero a otros países que tengan y bueno y ayer hablasteis de competiciones pero yo creo que para estar aquí pues hará falta tener esto suponemos ese es el punto clave lo que les importa son números ahora hay un ranking de la IRB y se fían por esto cuando llega el momento de hacer presupuestos y de distribuir a quien le doy más a quien le doy menos se decidirá en función en función de ese punto pues eso es un poco lo que os quería contar o sea que muchas gracias por vuestra atención gracias ¡Gracias!